Richard Branson y los negocios en esta noche. Richard Branson, como todos saben, es un empresario muy famoso de Inglaterra y bueno, aproximadamente su empresa Virgin Group está valuada en 5.5 billones de dólares al día de hoy. Estuve revisando por ahí alguna información de él y tiene más de 50 empresas. Es una locura, la verdad. Hay muchos, muchos empresarios que son muy exitosos, pero ninguno tan excéntrico considero yo como Richard Branson. Si me ves aquí es que tengo mi medalla de los 21 kilómetros, la estoy presumiendo un poco en este episodio. No, porque ayer te había dicho que iba a correr una media maratón, 21 kilómetros y bueno, ya la acabamos de terminar súper bien, súper felices, más éxito para esta vida. Y pues bueno, mientras tanto ganaba comisiones, fue lo más loco que, bueno, yo estoy acostumbrado a eso, pero fue mientras iba corriendo 21 kilómetros, iba generando comisiones, comisiones, comisiones en mi celular. Cuando entré tenía más de 20 comisiones diferentes de 15 dólares, de 20 dólares, de 50 dólares, mientras iba corriendo. Entonces es una locura cuando sabes hacer buenos negocios, generar ingresos incluso pasivos. Pero bueno, hablemos un poco de Richard Branson, más de 50 empresas. Te voy a leer solo algunas de las empresas de Richard Branson. Déjame ver aquí desde Virgin Group, su empresa. Tiene Virgin Active, que es una carrera de, perdón, es un negocio de gimnasios. Tiene Virgin Atlantic, que es un negocio de viajes. Tiene Virgin Care, que es un negocio de salud. Tiene Virgin Connect, que es un negocio de media. Tiene Virgin Experience Days, ese me gustó mucho, es un negocio para hacer fiestas de cumpleaños, bodas, etcétera. Y es de entretenimiento. Tiene, ¿puedes subir el audio de qué, Silvia? Cuéntame, Virgin Galactic, que es una empresa de viajes al espacio. Imagínate, tiene Virgin Health Bank, que es un negocio de salud. Tiene Virgin Holidays, que es de viajes. Tiene Virgin Hotels. Tiene Virgin Hyperloop One, que es un tren de alta velocidad. Tiene Virgin Limited Edition, que es de hoteles de lujo. Tiene Limo Bike, que es de viajes. Muy interesante ese también. Tiene Virgin Megastores, que es retail. Tiene Virgin Mobile, que es comunicaciones. Tiene Virgin Money, que es banco. Tiene Virgin Oceanic, que es para viajes en cruceros. Tiene Virgin Orbit, que es de viajes al espacio, otra vez. Tiene Virgin Racing, que es de motosports, es de motocicletas. Tiene Virgin Rail Group, que es de viajes. Tiene Virgin Sports. Tiene Virgin Unite, Virgin Startup. Tiene Virgin Vacations. Tiene Virgin Voucher. Tiene Virgin Voyages. Entonces, imagínate, línea de cruceros. Entonces, estás hablando de más de 50, 60 empresas. Por supuesto, si quieres ser exitoso, tienes que seguir a las personas que les está yendo bien en los negocios, que están teniendo éxito, sostenible sobre todo, que hay año tras año, siguen teniendo éxito tras éxito en su negocio. Así que, eso es lo que yo te recomiendo verdaderamente, ¿sí? Por favor, entonces, sí, a una persona que está teniendo mucho éxito, te voy a recomendar algunas cosas muy importantes que dice Richard Branson. De hecho, el autor de hoy es Richard Branson, justamente. Él mismo habla sobre los negocios y las cosas que lo han llevado al éxito. Vamos, entonces, con cuatro consejos muy importantes para tener éxito en los negocios. El primero de estos es encontrar gente valiosa y darle libertad de movimiento. Fue mi favorito, la verdad, porque justamente en mi empresa estoy en esa etapa, en la etapa de encontrar gente valiosa. Elizabeth, ¿cómo estás? Un saludo, mándame un mensaje, por favor, ya no supe nada de ti. Entonces, encontrar gente valiosa y darle esa libertad de movimiento. Eso es donde me encuentro yo en mi empresa hoy en día. Gente atenta, gente divertida, gente preparada para ir más allá y trabajar exitosamente. No decir, ay, no, eso no me toca. Si te encuentras con un empleado, con un equipo de trabajo que te dice, eso no es mi trabajo para afuera. Para afuera, papito, para afuera, mamita, porque no sirves para mi negocio. Solo debes de buscar gente que esté preparada para ir más allá de sus responsabilidades, porque así es como ha crecido él justamente. Imagínate cómo va a tener 50 empresas si él las manejara todas, si él las administrasara todas. Lo que hace es encontrar buenas sociedades para hacer estos grandes negocios. Y encontrar gente entonces que también mantiene la calma, bajo presión, gente que le encanta lo que hace y lo demuestra constantemente. Veo ahí que hay varias personas que tomaron sus descuentos para los productos. Saben que por mi cumpleaños, que fue hace cinco días, dimos hasta hoy en la noche de descuentos de todos los cursos. Cualquiera de nuestros cursos a 27 dólares. Mucha gente ha aprovechado los descuentos. Felicitaciones. Seguramente van a aprovechar mucho esos beneficios que les dimos, los descuentos. Saludos, Lee. ¿Cómo estás? Un abrazo. Siguiente. Gente que mantiene la calma, bajo presión, por supuesto. Inútiles. No queremos en nuestro negocio. Solo gente que mantiene la calma, bajo presión. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando todo se viene encima, los grandes personajes, los grandes equipos de trabajo que necesitamos son aquellos que mantienen la calma y que saben seguir adelante. Así es. Yo lo he dicho muchísimas veces con la gente que trabaja con nosotros. Lo que le digo es, felicitaciones, Lee. Hacer un abrazo para ti. Lo que le digo a la gente que ha trabajado conmigo. Bueno, me dicen, ay, es que está muy difícil. Le digo, sí, sí, está difícil. Y lo tienes que hacer llorando y con problemas. Y lo tienes que hacer bien y callado. Si quieres trabajar con nosotros y tienes problemas y todo está muy difícil, y estás cansado, tienes que hacerlo bien hecho, tienes que hacerlo callado. Y aunque sea que estés llorando, tienes que seguir trabajando porque eso es el éxito. Es cuando tú superas al resto de todas las demás personas, al resto de todas las demás empresas. Estamos hablando de competitividad, señores y señores. Habrá quien esté de acuerdo, no esté de acuerdo con ir más allá de tus capacidades y tus potencialidades. Pero en realidad es lo que nosotros buscamos siempre en nuestro negocio. Igualmente Richard Branson. Y siguiente, gente que hace lo que le gusta y lo demuestra. Eso es muy importante. Gente que hace lo que le gusta para Richard Branson y para todo el mundo. Si quieres tener éxito, necesitas gente que hace lo que le gusta. Porque si no, ellos van a estar frustrados, tú vas a estar frustrado y a nadie le va a ir bien. Otros tres secretos de Richard Branson para tener mucho éxito son desarrollar una marca poderosa. Sabes que Virgin, todo se llama Virgin, Virgin Active, Virgin Galactic, Virgin Care, Virgin Experience Days, Virgin Holidays, Virgin Hotels, Virgin Limited Edition. Todos se llaman Virgin. ¿Por qué? Porque se está desarrollando una marca poderosa. Siguiente, aprovechar los errores y seguir adelante. Imagínate, Virgin, cuántas quiebras ha tenido, cuántas empresas han ido a la basura, cuántas veces lo han acusado de no pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hace es aprender, mejorar todo y seguir avanzando adelante, 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 adelante. Entonces aprende de los errores y sigue adelante una y otra vez. Y el último secreto, innovación, innovación, innovación. Imagínate, Virgin busca todo lo más innovador que hay, hoteles de superlujo, el tren de hipervelocidad, las tiendas más grandes del mundo, la telefonía más innovadora del mundo, los aviones más innovadores del mundo, los cruceros más innovadores del mundo, los viajes al espacio, todo, 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 señoras y señores, lo hace con innovación. Grandes secretos de Richard Branson, encontrar gente valiosa y darle libertad de acción, desarrollar una marca poderosa, que todos reconozcan, aprender a reconocer errores y seguir adelante y innovación, 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 innovación. Señoras y señores, Richard Branson, grandes consejos del día de hoy, episodio 670 y, déjame confirmarte, 4, episodio 674. Dale compartir, por favor, para que esto llegue a más personas. Seguimos avanzando, como ves, rompí otro récord, correr una media maratón, aquí está la medalla, para que veas que es real, la puedes ver en pantalla, aquí está. La acabo de correr hoy en la mañana y, bueno, aún tengo energía disponible para compartir contigo. Un abrazo para todos, señores y señores, dale compartir, déjame tus comentarios, a ver qué te parece esta información. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana.